Ser mejores. Gracias al CEN, Centro Ecuatoriano Norteamericano. Bueno, pues y ya iniciando nuestro segmento Ser Mejores y como les contaba al principio del programa, muchas fundaciones intensifican sus actividades en estas fechas y coordinan acciones con sectores de la sociedad civil e instituciones que benefician a grupos vulnerables de la ciudad y el país. Muchas acciones solidarias se multiplican en estas fechas y por eso ya está con nosotros Eleomari Zuniaga para contarnos sobre la campaña que está llevando adelante el Centro Ecuatoriano Norteamericano, ¿cierto, Eleomari? Sí, correcto. Cuéntanos un poquito sobre esta campaña, ¿de qué se trata? Bueno, el CEN a lo largo de todo el año realiza actividades de voluntariado y siempre tiene una actitud bastante activa dentro de la comunidad. En esta fecha tan especial nos hemos aliado con la Fundación Pan2Go para recolectar juguetes y precisamente entregarlos a los niños y brindarles una sonrisa en esta Navidad a esos niños que se encuentran en zonas vulnerables. Lo interesante es que el CEN realiza estas acciones no solamente ahorita, sino que realiza acciones diversas en favor del arte, de la cultura, en favor de la comunidad durante todo el año y eso me parece interesante destacar. O sea, no es que en diciembre cuando estas acciones, digamos, comienzan a surgir, sino que son acciones que se mantienen y eso es importante rescatar inclusive para la gente que nos está viendo. Correcto. Cuéntame entonces, también sabemos que esta acción se une a la Biblioteca del CEN. Yo sé que para ustedes es muy importante el tema lectura y a esta campaña se suman otras áreas, digamos, de la institución. Sí, en este caso la Biblioteca del CEN ha realizado un pequeño inventario de libros para intercambiarlos por juguetes, de manera de no solamente recolectar juguetes para estos niños y darles una sonrisa, sino también acercar al resto de la comunidad a los libros y fomentar un poco el hábito de la lectura. Ustedes siempre están, digamos, intercambiando libros, ¿cierto? Sí, esta actividad la hacemos alrededor de dos veces por año y en esta fecha tan especial hemos decidido acoplarnos a esta actividad de Pan2Go con todo lo que es la comunidad CEN y brindarle esa oportunidad también a muchos lectores, que son libros que quizás no consiguen en todas partes o no son libros de fácil acceso, que puedan intercambiarlo por un juguete. Pequeño o grande es bienvenido. No nos importa el tamaño del juguete, sino la intención y que se presenten para que puedan también llevarse un libro. Qué maravilla. ¿Qué acción entonces realiza Pan2Go y cómo fue el contacto que ustedes hicieron? Por cierto, Pan2Go, la gente de Pan2Go estará el próximo jueves también con nosotros, acompañándonos y contándonos cómo fue esta actividad justamente para cerrar el círculo y ver a dónde fueron estos juguetes y estas contribuciones. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo fue el contacto? Pan2Go, tenemos tiempo ya trabajando con ellos. Es una fundación hermosísima que se encarga justamente de realizar continuamente eventos, y brindar apoyo a todas esas personas que requieren o que están en una situación vulnerable. No solamente ellos trabajan con niños y también, al igual que el CEN, realizan actividades durante todo el año. Hacen eventos, recorridos en las noches, realizan también entregas de sillas de ruedas. Entonces nos parece que estamos un poco alineados con ese apoyo a la comunidad y de allí surge esa alianza tan hermosa. ¿Y cuándo entonces estarían teniendo la actividad ellos en que los juguetes van a ir? O sea, ¿cuándo sería? ¿La entrega? Sí, el día domingo nosotros vamos a estar en biblioteca intercambiando los libros. Empezamos el día de ayer, ya tenemos bastantes juguetes recaudados. El día de hoy también vamos a estar todo el día recibiendo juguetes para intercambiarlos por libros y ya el día domingo ellos harán el intercambio. O sea, ¿la campaña en general es hasta qué día y en dónde se tiene que acercar la gente que quiera? En la biblioteca del CEN, el CEN que está ubicado en el centro, Luis Jordaneta y Córdoba. Allí nosotros les vamos a estar esperando con todos nuestros libros maravillosos para que los intercambien por regalos. El día de hoy hasta las 5 o 6 de la tarde les vamos a esperar. Esto en los libros, pero también en la campaña en general con el ánfora que está a la entrada del CEN, me parece que es hasta el día viernes. Hasta el día de mañana, correcto. Hasta el día, ya mañana estamos viernes. Y el día domingo entonces será la actividad de Pan to Go, tengo entendido que es en horas de la mañana, así que también pues nos estarán digamos pasando algunas tomas para ver cómo se da esta actividad y dónde va esta contribución de la comunidad que hace al CEN, a través del CEN, hacia la fundación. Muchísimas gracias Helio Mario por acompañarnos el día de hoy y estén muy atentos entonces para poder colaborar y para poder involucrarse en estas actividades solidarias interesantes. Y no solamente en esta época del año, sino en todo el año. Procuren, digamos, tener acciones chéveres con la comunidad, involucrarse, sentir empatía, por eso que es lo más importante durante todo el año. Por mi parte, una feliz y hermosa Navidad, que nos sintamos en familia, que sintamos, como digo, justamente esa generosidad con el otro, con la otra, que tenemos a nuestro alrededor durante todo el 2020. Hasta el próximo jueves con Ser Mejores. Arroba María José de Lucas. Chao, chao. Ser Mejores. Gracias al CEN, Centro Ecuatoriano Norteamericano.